La bandera La bandera La bandera Fue un serrucho, un serrucho de verdad Fue, fue, fue un serrucho, un serrucho de verdad ¿Quién te enseñó la bandera? ¿Quién te enseñó a alabar? Fue, fue, fue un pescadito, un pescadito del mar Fue, fue, fue un pescadito, un pescadito del mar ¿Quién te enseñó a alabar? Fue, fue, fue un pescadito, un pescadito del mar ¿Quién te enseñó costurera? ¿Quién te enseñó a coser? Fue, fue, fue una aguja y también un alfiler Fue, fue, fue una aguja y también un alfiler ¿Quién te enseñó carpintero? ¿Quién te enseñó a serrucho? Fue, fue, fue un serrucho, un serrucho de verdad Fue, fue, fue un serrucho, un serrucho de verdad Fue, 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 fue un serrucho de verdad Fue, 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 fue un serrucho de verdad Fue, 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 fue un serrucho de verdad ¡Gracias!